Bueno, Roberto, ¿vamos a hacer el estudio? Estimada doctora, aprovecho este chequeo para contarle desde lo más profundo de mi ventrículo que está usted frente a un hombre renovado. Roberto ya no va en auto al microcentro, por eso por acá todo circula mejor. Reemplazó la sal y descubrió el cardamomo. Y aunque sea difícil de creer, hace yoga tres veces por semana y me late que esta vez va en serio. Postdata, su flexibilidad de bailarín clásico, es la envidia de todo Parque Las Heras. Atentamente, el corazón de Roberto Garcillo. ¿Todo bien, doctora? Sí, todo bien. La Seara. El agua baja en sodio.